3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el origen de la vida onceava hipótesis de miller teoría de la sopa primitiva los experimentos que comenzaron en 1953 fueron llevados a cabo por stanley miller bajo condiciones simuladas que reproducían aquellas que se pensaba que habían existido poco después de que la tierra comenzara su acreción a partir de la nebulosa solar primordial los ensayos se llamaron experimentos de miller la prueba original de 1953 fue realizado por miller cuando era estudiante de licenciatura y su era profesor harold y eri el examen usaba una mezcla altamente reducida de gases como metano amoníaco e hidrógeno no obstante la composición de la atmósfera terrestre prebiótica aún resulta materia de debate otros gases menos reductores proporcionan una producción y variedad menores en su momento se pensó que cantidades apreciables de oxígeno molecular estaban presentes en la atmósfera prebiótica y habrían impedido esencialmente la formación de moléculas orgánicas no obstante el consenso científico actual es que este no era el caso la verificación mostraba que algunos de los monómeros orgánicos básicos como los aminoácidos que forman los ladrillos de los polímeros de la vida moderna se pueden formar espontáneamente las moléculas orgánicas más simples están lejos de lo que es una vida autorreplicante completamente funcional pero en un ambiente sin vida preexistente estas moléculas se podrían haber acumulado y proporcionado un ambiente rico para la evolución química por ello a esta hipótesis se la denomina teoría de la sopa primitiva glosario de términos hidrocarburos aromáticos policíclicos phs un hidrocarburo aromático policíclico cuyo acrónimo en inglés es ph o sus siglas en español son hp es un compuesto orgánico que se compone de anillos aromáticos simples que se han unido y no contiene heteroátomos ni lleva sustituyentes también se encuentran en el medio interestelar en cometas y en meteoritos y son candidatos a ser moléculas básicas en el origen de la vida en el grafeno el compuesto ph se extiende en grandes láminas bidimensionales protocélula son sistemas simbióticos de moléculas autorreplicantes las cuales se convierten en bacterias y éstas a su vez se organizan en células nucleadas mediante autopoiesis es decir nucleones átomos moléculas protocélulas autopoiesis la autopoiesis o autopoiesis es un neologismo propuesto en 1971 por los biólogos chilenos humberto maturana y francisco varela para designar la organización de los sistemas vivos una descripción breve sería decir que la autopoiesis es la condición de existencia de los seres vivos en la continua producción de sí mismos doceava hipótesis de miller los hidrocarburos aromáticos policíclicos phs por otra parte la formación espontánea de polímeros complejos a partir de los monómeros generados abióticamente bajo las condiciones iniciales no es un proceso tan sencillo además de los monómeros orgánicos básicos necesarios durante los experimentos también se formaron en altas concentraciones compuestos que podrían haber impedido la formación de la vida se ha postulado otras fuentes de moléculas complejas incluyendo fuentes de origen extraterrestre estelares o interestelares por ejemplo a partir de análisis espectrales se sabe que las moléculas orgánicas están presentes en meteoritos y cometas en el año 2004 un equipo detectó trazas de hidrocarburos aromáticos policíclicos cuyo acrónimo es phs en una nebulosa siendo la molécula más compleja hasta la fecha encontrada en el espacio el uso de paz también ha sido propuesto como un precursor del mundo de arn en la hipótesis del mundo de paz se puede argumentar que el cambio más crucial que aún sigue sin recibir respuesta por esta teoría es el referido a los denominados ladrillos orgánicos relativamente simples polimerizan y forman estructuras más complejas interactuando de modo consistente para formar una protocélula por ejemplo en un ambiente acuoso la hidrólisis de oligómeros y barra o polímeros en sus constituyentes monoméricos está energéticamente favorecida sobre la condensación de monómeros individuales en polímeros además el experimento de miller produce muchas sustancias que acabarían dando reacciones cruzadas con los aminoácidos o terminando la cadena peptídica glosario de términos nebulosa solar primordial se estima que la formación y evolución del sistema solar comenzó hace 4 mil 568 millones de años con el colapso gravitacional de una pequeña parte de una nube molecular gigante la mayor parte de la masa colapsante se reunió en el centro formando el sol mientras que el resto se aplanó en un disco protoplanetario a partir del cual se formaron los planetas lunas asteroides y otros cuerpos menores del sistema solar disco protoplanetario es un disco de material alrededor de una estrella joven generalmente del tipo tetauri en ocasiones se les conoce también por la abreviatura propolis al producirse en estos discos los procesos físicos que llevan a la formación de planetas teoría de la sopa primitiva su idea se basó en la composición química que probablemente tenían el planeta y la atmósfera hace 4 mil millones de años las aguas de ríos y mares comenzaron a llenarse de biomoléculas en suspensión así se transformaron en un caldo enriquecido en el que estaban ocurriendo los primeros pasos para la gestación de la vida por eso ha dado en llamárselo caldo primordial o sopa primitiva queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y de postre les dicen gracias por pensar